Hola, ¿qué tal? En este video te quiero contar cómo tengo estructurado mi portafolio dividendero, que más o menos me genera un 8% de rentabilidad al año. Y este portafolio yo lo tengo dividido en cuatro grandes bloques, cada uno de estos bloques no necesariamente el 25%, pero son cuatro categorías de activos que estoy buscando, y el quinto o el cuarto bloque en realidad lo subdivido en dos bloques, cada uno de estos bloques, si lo llevo porcentaje, debiese estar en torno, porque naturalmente no es exacto, en torno al 12,5% del portafolio cada uno. Insisto, en la realidad, en la teoría de cada uno de estos bloques debiese ser 25%, en realidad oscilan entre el 20 y el 30%, pero básicamente yo aquí divido en categorías de activos. Y los primeros activos que tengo, los vamos a poner aquí en negrito, los vamos a escribir, son ETFs dividenderos. ETFs dividenderos. Dividenderos. ¿Cuáles son los que tengo acá? CFM Divo, CFM ESG, IPSA. Principalmente CFM Divo. El CFM ESG IPSA es el que estoy comprando en el experimento que estamos haciendo acá en el canal, donde toda la semana estamos comprando, o yo estoy comprando y cada cierto tiempo hago un video mostrando eso. Y el CFM Divo es el ETF que reparte dividendos del IPSA. Este ETF invierte en las 22 empresas del IPSA que reparten dividendos en los últimos 5 años, y de hecho te lo voy a mostrar mejor. Acá está el CFM Divo. Si veamos la página, está en la página Morningstar. Dice rendimiento de dividendo alto, 17,37% de rentabilidad por dividendo. Eso no va a ser así porque esta rentabilidad por dividendo se calcula en función de los dividendos que entregó antes, el precio actual con dividendos anteriores. Debiese ser más bajo, debería estar en torno al 7, 8, 9% a perpetuidad. Depende siempre, obviamente, del precio de compra, pero es un fondo que razonablemente pudiese estar generando una rentabilidad por dividendo en ese tamaño. ¿Y por qué debería bajar la rentabilidad por dividendo? Porque fíjate que en las principales posiciones, Banco de Chile tiene el 17%, CNPC el 12%, Soquimiche el 11%, Banco de Santander el 8%, COPEC el 8%, 36%, Quiñenco el 8%, 23%, En el Chile 6, 62%, BCI 5, 30%, Cencosur 3, 74%, Colbun 2, 66%. De ahí, de la onceava en adelante, porque estas son las 10 primeras, este fondo tiene 22 empresas, de ahí, la onceava en adelante, tiene participación chiquitita, menos del 2,66%. Entonces, casi ni pesan, ¿vale? Las principales posiciones del fondo son las que están aquí, más o menos. Sobre el 8%, mis juicios son las principales. Entonces, dentro de las principales posiciones, tenemos un banco, dos bancos y Quiñenco, ¿vale? Quiñenco, a su vez, tiene una participación importante en Banco de Chile y en Vapores. Ambas empresas debiesen entregar menores dividendos, ¿vale? Los bancos debiesen entregar menores dividendos, dado que los dividendos que pagó el año 2023 se vieron inflados por la alta inflación del año 2022. Los bancos dentro de sus activos tienen un ingreso por reajuste, por reajuste inflacionario, en el caso de Chile. Entonces, naturalmente, las utilidades de la banca son más altas. Fíjate que el Banco BSI es otro banco que tiene una participación importante acá dentro del CFM Divo, ¿vale? Sokimit, otra empresa bien importante, el precio del litio ha estado bajando durante el año. Entonces, naturalmente, creo, y es razonable pensar, que los dividendos futuros debiesen ser más bajos. Aún así, es un fondo bastante sólido, bastante estable, porque está invirtiendo en las empresas que tienen una estabilidad en el reparto de dividendos. Entonces, volvamos al Paint. Bueno, ¿y cuánta rentabilidad por dividendo debería estar dando esta parte del portafolio, entre 7 y 8 por ciento? Insisto, puede ser más, no tengo idea. Yo el cálculo que tengo es el capital que tengo ahí, me va a rentar más o menos 7 a 8 por ciento en dividendo. Si es más, maravilloso, ¿vale? ¿Y cuál es la estrategia que yo uso para comprar esto? Creo que la mejor estrategia en los ETFs es a través de lo que se conoce como DSA. Entonces, vamos a escribir estrategia de compra. Compra DSA, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste el DSA o ir promediando? Todos los, toda la semana o cada X cantidad de tiempo, ir comprando X cantidad de montos. En el CFMSG IPSA estoy intentando comprar todos los lunes al precio que esté, de manera experimental. Y en el CFM Divo lo que estoy haciendo es simplemente establecer compras cuando hay ciertos criterios. Por ejemplo, cuando los precios están por debajo de la banda media de Bollinger y estableciendo pirámides de compra. Eso ya es algo más avanzado, más específico de la inversión. Pero al final del día apuntará probablemente un par de puntos porcentuales o un punto o algo por el estilo, pero comprando o haciendo DSA clásico. Creo que está todo bien y eso es lo que estoy experimentando en el CFM ESG IPSA, porque eso es lo que dice la teoría. Entonces, vamos a experimentar qué es eso, ¿vale? Entonces, este es el primer cuadrante. Vamos al segundo cuadrante. El segundo cuadrante, vamos a volver aquí al color negrito y vamos a llamarlas Blue Chips. Las Blue Chips son empresas que son grandes, estables, súper sólidas, que tienen crecimiento, pero crecimiento más bien orgánico, que tienen una tasa de reparto, y esto es importante, una tasa de reparto de dividendos entre el 50, 50 a 70% de payout. ¿Por qué esto? Porque las empresas cuando reparten dividendos, si es que no reinvierten el dividendo, el crecimiento es bajo. Entonces, en este tipo de empresas lo que yo estoy buscando es, uno, estabilidad. Segundo, crecimiento moderado y un dividendo de entrada relativamente atractivo. Cuando hablo de dividendo de entrada, es que los retornos por dividendo estén en torno al 6% aproximadamente. Naturalmente, muchas de las compras que yo he hecho de esta empresa en años anteriores, por ejemplo, esto lo he contado varias veces, Banco de Chile, las primeras acciones, las compras de 30 pesos, entonces el retorno por dividendo que tengo hoy día respecto de esas primeras compras está en torno al 25, 30% al año, pero son compras que hice hace 15 años atrás, 13 años atrás, ¿vale? Y ya ni me acuerdo de qué año, en 2008 compré, o 2007 por ahí. Bueno, en fin. Entonces, ese tipo de compras hoy día me están rentando mucho. ¿Y por qué los dividendos van subiendo? Porque las empresas retienen utilidades, ¿vale? Entonces aquí la ganancia viene por el dividendo que tienes de entradita, que es relativamente atractivo, y el posterior crecimiento del dividendo en el futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué empresas son las que están acá en mi portafolio? ¿Banco de Chile? Banco. Bando. Banco de Chile. En el Chile, mi tesis principal de en el Chile, pese a que he tenido volatilidad importante en el último tiempo, es hidrógeno verde en el futuro. Obviamente hay que estudiar mucho el precio de entrada, porque puede, dentro de las blue chips, probablemente una de las que tiene más riesgo, tiene riesgo regulatorio, todo lo que sea servicio básico siempre va a tener un riesgo regulatorio por el Estado, el Estado fija en parte los precios, ¿vale? Otra que tengo acá que me gusta muchísimo es Andina, yo no consigo el mundo cinco que cola, Andina A y B, y ahí las series van a depender de los precios, hay una relación de precios que debemos estar buscando cuando vayamos a comprar acciones de Andina para ver cuál de las dos compiere más, ese es un tema a tratar en otro video porque puede ser más largo. Otra empresa que tengo aquí, que algunos la consideran o pudiese ser considerado como ETF, pero en realidad yo la considero dentro de este ítem que es Quiñenco, ¿y por qué pudiese ser considerado como un ETF? Porque Quiñenco es una sociedad de inversiones donde lo único que tiene es participación en otra empresa, pero la estoy considerando en este apartado como una empresa Blue Chip, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intento hacer con esta parte del portafolio? Aquí, vamos a volver al color azulito, en esta parte del portafolio lo que estoy buscando es una especie de crecimiento, ¿ya? Crecimiento y estabilidad. No tengo tanta rentabilidad por dividendo, pero sé que estas empresas van a tener un crecimiento proyectado, ¿vale? y son también bastante estables por lo general. Fíjate que Banco de Chile y Quiñenco están fuertemente dentro del CFM Divo, entonces lo que estoy intentando hacer ahora es aumentar en esta porción del portafolio empresas que son grandes y que no tienen tanta ponderación dentro del CFM Divo y que me gusten y quiero tener más ponderación. Ejemplo, Andina. Andina tiene bajita ponderación dentro de los ETFs y es un negocio que a mí personalmente me gusta mucho, entonces, ¿qué es lo que hago? compro acciones Andina individualmente. Banco de Chile pudiese estar comprando, sí, sí que el precio es exageradamente atractivo, pero dado que dentro de estos ETFs hay una participación importantísima en Banco de Chile y a su vez en Quiñenco hay una participación importantísima en Banco de Chile, no lo estoy comprando, dado que es una de las empresas que a mí me gusta. Tendría que tener un precio muy atractivo de entrada para comprarlo acá, ¿vale? Porque si no estoy exponiendo demasiado el portafolio a Banco de Chile, ¿qué porción o qué rentabilidad estoy esperando en esta porción del portafolio? Más o menos, vamos a ser conservadores, 5 a 6% respecto de los precios probablemente actuales, entendiendo que hay algunas acciones que van a estar entregando más, ¿vale? Aquí también me faltó, en este apartado, me faltó Banco BSI, o tengo una participación chiquitita, se me olvida que lo tengo, Banco BSI, a lo escribir en azul, está lo mismo, ¿vale? Entonces, este tipo de empresas, como te decía, son estables, no tienen necesariamente una rentabilidad por debiendo tan alta en su conjunto, pero me aportan crecimiento al portafolio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Banco de Chile no debiese tener una rentabilidad por debiendo exagerada, debiese ser razonable, 5%, en el Chile está en años de volatilidad, debiese depender, pero más o menos 5% es razonable, Andina, 6, 7%, hay momentos en los cuales te puede estar rentando 8% y es una forma muy buena de comprar, Iñenco bien volátil porque depende de los ingresos de las filiales, pero acá hay alta rentabilidad por debiendo, BCI hay baja rentabilidad por debiendo, 3% aproximadamente, 3,5%, pero en fin, aquí yo no estoy buscando tanta rentabilidad por debiendo en largo plazo, sino que es una mezcla de estabilidad, como te decía, con crecimiento proyectado, ¿vale? Estrategia de compra, acá, aquí si bien se puede hacer deseado, creo que el óptimo, aquí es golpe, ¿a qué significa golpe? Si encontramos que una acción, habla del Banco de Chile, está barata, comprar una cantidad relativamente importante, yo intento hacer eso, pero siempre ajustándolo a DSA, ¿a qué me refiero con esta mezcla? Si es que en los ETFs estoy comprando siempre compras periódicas chiquititas, en las acciones hago compras que pueden ser relativamente periódicas, pero de montos más grandes, ¿vale? Lleguemos los números, si en los ETFs puedo estar comprando 100 dólares, por decirlo en dólares, en estas otras podría estar haciendo compras de 500, 700, 800 dólares, ¿vale? Eso es lo que intentaría hacer, hay momentos y quienes están y conocen el portafolio más de cerca saben que de repente tengo compras chicas en algunas de estas empresas, ¿por qué no me aguanto? Y porque tengo ansiedad financiera, sufro de FOMO bajista y a veces tengo algunos pesos por ahí y o me llegó algún dividendo y quiero comprar más de alguna de estas empresas y voy y compro, ¿vale? Pero el estricto rigor, siendo lo más académico y como filosófico posible, debiésemos aprovechar y entrar, creo yo, más fuerte en estas empresas cuando estamos mirando las que están cotizando a precios bajos, ¿vale? Eso en las blue chips. Tercera línea del portafolio. Vamos a verlo aquí en negro nuevamente. Aquí tenemos rates. ¿Por qué me sale azul? Bueno, los rates. Los rates son fondos de renta inmobiliaria. Lo dice en la Sagrada Escritura. Está escrito, no sé si en la Biblia, pero está escrito en el Talmud. La Sagrada Escritura en general lo establecen, no tengo idea de otros libros, pero el portafolio de una persona debiese tener negocios y debería tener tierra. Eso dice la Sagrada Escritura. Las tierras son las propiedades del negocio inmobiliario ideal. Y una forma bien atractiva de estar invertido en el negocio inmobiliario es a través de los fondos de renta inmobiliario. ¿En qué consisten estos fondos? Básicamente, tú compras cuotas de estos fondos y estos fondos a su vez invierten en muchos activos inmobiliarios que se destinan a la renta. ¿Cuáles son los activos que tengo aquí? Cefin Rentas, CFI BTG RCA, CFI BTG RRA. Vale. Cefin Rentas es un fondo que invierte en centros de distribución. El 50% de los activos de Cefin Rentas son centros logísticos, después tiene locales comerciales y por último, oficinas. CFI BTG RCA tiene muchos local comercial, mucha oficina y muy poquita bodega. CFI BTG RCA naturalmente va a ser un peor fondo, tiene peores activos en términos de distribución porque tiene mucha exposición al mercado de oficinas que es un mercado que está bastante castigado. Entonces, es un fondo que está peor a mi juicio en términos de activos. Y CFI BTG RRA es un fondo que tiene como 4.700 departamentos. Es una locura la cantidad de renta residencial que tiene. Entonces, cuando tú compras ese fondo estás comprando participación en muchos edificios multifamily destinados a renta residencial en el centro de Santiago, etc. Entonces, la verdad es que un fondo atractivo desde ese punto de vista a quienes les guste la participación en inmuebles puede ser atractivo. Quizás mejor que la tokenización clásica de departamento. No tengo idea, la verdad. Yo prefiero, personalmente, prefiero este tipo de fondos. Y la rentabilidad que yo estoy esperando en este tipo de instrumentos, ¿vale? Vamos, aquí se ve que vamos a volver al negro. ¿Cómo puedo andar tanguazo? Ahí está, ya. La rentabilidad que yo espero en este tipo de instrumentos por dividendo es el 8%. Yo el filtro que uso para la elección es 8%. Entonces, el precio lo voy ajustando a ese tipo de criterio. Esto es bastante estable también. La renta inmobiliaria es bastante estable. Más allá de que las cuotas son volátiles y los fondos tienen fecha de expiración, lo dije bien, de expiración, los fondos terminan, en algún momento de la historia pueden prolongar la vida útil del fondo. Esto lo hemos comentado en muchos otros videos porque de C-FinRenta hemos hablado un montón. Es una de mis principales posiciones financieras y la verdad es que son instrumentos bastante estables en términos de generación de flujo de caja. Entonces, es razonable y yo tengo bastante claro que el dinero que tengo invertido en estos fondos cuando hago mi proyección es de más o menos el 8% rentabilidad por dividida. Hay momentos en que he comprado a más pero en general más está rentando cerca del 8% en su conjunto. Después, el cuarto bloque. Ya vamos aquí a este bloque final que es donde está la parte interesante porque este cuarto bloque lo subdebido en dos ítems puntuales. Esto puede ser un gráfico o una clasificación de cinco cosas totales pero es que en realidad este bloque en términos de participación total tiene una participación en mi cerebro en cómo yo estoy construyendo mi portafolio muy similar en términos de magnitud a cada uno de estos otros bloques. Entonces, por eso lo subdivido en dos. ¿Qué cosa es lo que está acá? Vamos al primer ítem vamos al color azul. Eso, estamos en azul. Ando medio bestia de día. En realidad soy bestia siempre pero no te lo quiero admitir. Vacas lecheras. ¿Qué son las vacas lecheras? Las vacas lecheras son empresas que no tienen mucho crecimiento. Se me pasó a decirte la estrategia de compra en los rates en los rates aplico desea general. Es parecido a lo que hago en los blue chips pero mucho desea. Yo en general intento hacer desea. Hago mucha compra por lo general. Quienes han visto mis compras saben que estoy comprando hago diez compras mensuales. Enfermo. Eso responde a una estrategia particular psicológica más que técnica. Eso es lo que tocaré en algunos videos futuros. Ya. Las vacas lecheras. ¿Qué cosas son las vacas lecheras? Son empresas que tienen mucho retorno por dividendo pero no tienen crecimiento porque reparten una porción muy importante de sus utilidades vía dividendo. Entonces, ¿qué empresas tengo acá? Sofri. Pehuenche. Son vacas lecheras. Estoy evaluando Soquicom. Hay algunas cosas que no me gustan tanto pero las estoy evaluando ahí. Son empresas que al momento de tenerlas yo sé que el crecimiento es limitado y reparten una cantidad de dividendo relativamente alta. Entonces, de las vacas lecheras bueno, otras que tengo acá Nuam y Bolsa Santiago. ¿Vale? Nuam es la continuación de Simsa y Simsa el spin-off que hizo Bolsa Santiago cuando se dividió para poder fusionarse con las bolsas de Perú y Colombia. ¿Vale? Estas empresas en general debiesen tener un retorno alto por dividendo pero el crecimiento debiese ser más bien bajo. Entonces, estas empresas reparten mucha utilidad. ¿Qué rango estoy esperando acá? Acá estoy esperando aproximadamente un 10% de retorno. Ese es el objetivo que yo tengo en esta porción del portafolio generar 10% de retorno. ¿Vale? Y la estrategia de compra aquí también es golpe. ¿Vale? Si tengo más capital y de repente puedo ver Sofri cotizando un precio muy bueno que ya vamos a hablar de los temas de precio pudiese intentar entrar con montos mayores. Siempre cuando hablo golpe no es que tenga toda mi plata y la invierta ahí sino que en vez de hacer micro compras hago compras un poco más grande pero siempre hay que mantener liquidez. ¿Vale? Para poder aprovechar ventanas futuras. Si es que tú estás partiendo y no tienes la opción de tener un poco más de capital para hacer estas estrategias te recomendaría ir siendo siempre deseada en ese sentido. Y por último la porción del portafolio que las vamos a llamar de maximización. Me gusta ese nombre maximización. Aquí es donde hay mucho riesgo. Esta es la porción que yo estoy buscando con alto riesgo pero que a su vez tiene una rentabilidad por dividendo bestial. ¿Vale? ¿Cuáles son las acciones que tengo acá? ILC ILC son los jinetes del apocalipsis después de la pandemia modelos de negocios que para muchas personas son muy nocivos ISAPRE AFP son dueños del 67% del Banco Internacional son dueños de Red Salud son dueños de Vida Cámara son dueños de Con Futuro 6 negocios tienen. Entonces ILC es un negocio que está muy castigado post estallido social pero que tiene mucho riesgo regulatorio por las empresas donde está invirtiendo. Este negocio debiese tener más o menos rentabilidad por dividendo de en torno al 12-13% una cosa así pero naturalmente hay mucho riesgo porque está en industrias problemáticas. Otras empresas que tengo acá Habitat Proida AISA que responden más o menos a lo mismo FP Habitat negocio de FP alta rentabilidad por dividendo pero mucho riesgo de cosas que pudiesen pasar en el futuro. Proida lo mismo misma industria y AISA es Habitat en Perú y Colombia. ¿Qué porcentaje de rentabilidad por dividendo estoy esperando tener en mi portafolio acá cercano al 15% promediando 15% AISA es la que menos va a dar dividendo acá porque es una FP que pudiese tener crecimiento pero tiene el riesgo de la FP ¿vale? Están Perú y Colombia AISA donde un mercado son mercados más jóvenes en ese sentido pero aún así hay mucho riesgo entonces lo que te quiero mostrar con esta construcción del portafolio que cuando uno construye un portafolio y uno compra una acción esa acción es un muro es un ladrillo que está dentro de un muro total que es el portafolio de acciones ¿vale? Yo también tengo otras acciones que van a crecimiento en mercado norteamericano acciones de Microsoft Google pero aquí estoy hablando solamente de las divienderas esas otras no me pagan no me pagan dividendos Microsoft paga pero es marginal ¿vale? Y Johnson & Johnson que voy a reincorporar al portafolio pero también paga poquita rentabilidad por dividendo ¿vale? Es que ahí cuando empiezo a tener esa empresa agregaré un nuevo bloque que es el DGI que es la inversión en dividendos creciente bajo yield inicial y alta rentabilidad por dividendo o alto crecimiento en los dividendos eso lo haré en próximos videos ¿vale? pero el portafolio hasta acá si te fijas tiene un porcentaje todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a marcar estos tres bloques son bastante estables entonces aproximadamente el 75% del portafolio tiene estabilidad ¿vale? y está metido en distintos tipos de activos y hay estabilidad acá y por otra parte vamos a cambiar aquí el color estoy buscando maximizar mi retorno en esta porción del portafolio ¿vale? y dentro de esta porción del portafolio tengo dos niveles de riesgo esto que es un riesgo relativamente bajo ¿vale? porque son empresas que son vaquitas lecheras te están pagando todo no tienen crecimiento entonces aquí no deberiésemos ver tantas precisiones del capital creo pero tienes alto flujo de caja y por otra parte estoy asumiendo un riesgo bestial en esta porción del portafolio pero buscando esto ¿vale? buscando un retorno altísimo ahora si miramos el portafolio en su conjunto donde está concentrado y donde estoy aumentando el retorno por dividendo está acá está en este en este bloque final pero estoy corriendo un riesgo que es relativamente bajo o sea maximizo rentabilidad por dividendo pero estoy maximizándola con un 12% este bloque de aquí me compensa el bajo retorno entre comillas bajo retorno que me puedan generar las blue chips ¿vale? que aquí es donde estoy buscando crecimiento también en los ETF naturalmente crecimiento y crecimiento de mercado pues son más bien crecimientos orgánicos y la clave aquí naturalmente está en la reinversión ¿vale? reinversión dividiendo que llega dividiendo que se reinvierte entonces esta es la estrategia que yo estoy usando y también mencionarte que este portafolio así como te dije cada acción o cada instrumento es un ladrillo dentro del muro llamado portafolio dividendero en este caso el portafolio dividendero también es un muro dentro de la casa que son mis ingresos finales entonces también esta estrategia está orientada que yo tengo otros tipos de ingresos también ¿vale? entonces también puedo asumir ciertos niveles de riesgo en cierta parte del portafolio con tranquilidad ¿vale? tengo ingresos de hecho este mismo canal de YouTube me genera ingresos y en el futuro te interesa contar no tengo ningún problema mostrar cuánto puede generar un canal de YouTube de este tamaño hay personas que le interesen una de esas se quieren animar a armar un canal de YouTube lo puedo hacer no tengo ningún problema eso es bien importante lo que te digo piensa que siempre que cada uno de tus bloques es estructura de ingresos yo tengo el ingreso YouTube tengo también mi empresa donde trabajo con algunas otras empresas realizo talleres y charlas de empresas etcétera entonces tengo otros otros ingresos por otra parte entonces naturalmente todo esto corresponde a una estrategia global de renta personal porque al final del día todo lo que estamos buscando acá es cómo nos compramos el pan cómo pagamos la leña acá cuando estamos en el sur y necesitamos leña en invierno cómo pagamos la leña estamos buscando eso al final del día entonces nada espero que te haya servido este video dentro de lo que es no te lo conté dentro de lo que es este bloque la estrategia naturalmente es golpe y DSA también es una mezcla yo intento aplicar DSA casi siempre en casi todo pero cuando hablo golpe insisto en esto es un DSA un poco más alto desmonto un poco más alto porque no necesariamente voy a encontrar empresas transando siempre a buen precio cambio los ETFs como son bastante parejos si puedo aplicar razonablemente DSA ¿vale? bueno en cuanto al retorno esperado que estoy esperando en este portafolio básicamente con los ETFs 7% rates 8 blue chips retorno al 6 vaca letra 10 maximización 15 si llevo a la fórmula de retorno esperado clásica la que te enseñan en el primer año de matemática en la universidad bueno el retorno esperado es 8,375 ¿vale? y eso también nosotros lo podemos filtrar desde antes al saber que cada vez que estoy comprando estoy estableciendo ciertos criterios y ciertos filtros de precios en términos de rentabilidad esperada disclaimer clásico esto no es consejo de inversión y la razón es muy sencilla ojo es muy sencillo yo aquí te estoy hablando de activos que creo que son buenos cuando se habla de inversión el retorno que tú vas a tener al final del día y si te da bien depende de elegir un buen activo y pagar un buen precio no es más que eso entonces los retornos o los activos mejor dicho que estoy mostrando acá creo que son buenos activos pero el precio que pueden tener hoy día de mercado puede que sea malo por eso no se puede hacer incluso está casi que penado por ley el poder hacer recomendaciones en un vídeo que va a quedar mucho tiempo y que por otra parte las valorizaciones van a ir cambiando además contarte que las valorizaciones de los negocios son relativas van cambiando a lo largo del tiempo y esto es súper importante una cosa es el valor absoluto y otra cosa es el valor relativo de las acciones el valor absoluto es cuánto valen en dinero y el valor relativo es cuánto valen en relaciones respecto por ejemplo a utilidad o respecto a patrimonio entonces eso también es súper importante incorporarlo y eso no es fácil de meterlo en el chip porque si yo te digo voy a inventar Banco de Chile el precio es 85 pesos en 5 años más ese 85 pesos no tiene nada que ver con los 85 pesos de ahora porque el negocio va cambiando ¿vale? el directorio puede cambiar políticas puede hacer un montón de cosas entonces por eso es tan importante ir valorizando de manera permanente no es tecnología la NASA pero hay que tener criterios de valorización por eso es que no se pueden hacer recomendaciones de precio insisto en eso aquí simplemente estoy contando cuáles son buenos activos yo no soy asesor financiero yo simplemente soy un inversionista que le gusta esto y que trabajé haciendo clases en una universidad de finanzas y quiero traspasar este conocimiento mandarlo a la sociedad en la medida que las personas crean que yo pueda aportarle algo de valor ¿vale? simplemente eso acuérdate siempre que los retornos son o sea los precios tienen que ser relativos y no absolutos ¿vale? un abrazo que estén muy bien nos vemos en el próximo chao un abrazo